Tiene que ser un factor en la transición energética del país y tiene que ir convirtiéndose él mismo en una empresa de carácter energético como lo hacen las grandes transnacionales ya desde hace varios años. Pemex tiene que empezar a irse ya. Un dato que hace algún tiempo platicando con el director de Total en México me llamó mucho la atención y además es un buen lugar para decirlo. La segunda empresa del mundo en generación de energía solar es una filial de Total, de la petrolera. Habla de la diversificación que también permite aprovechar. Miren, me decía también en esa conversación, y otro parque así se llama el director de Total, muchas de las soluciones que Total encuentra para sus problemas en aguas profundas, totales de las principales empresas en aguas profundas, vienen de su división autopartes. O sea, esa diversificación es muy útil sabiéndola organizar. Y bueno, finalmente, y aquí utilizaré esta parte para hablar de la reforma constitucional y los contratos incentivados también. El fortalecimiento de la arquitectura institucional en todo caso es una condición previa para cualquier modificación a la constitución. Tenemos muchos ejemplos, el caso del transporte del gas, por ejemplo, donde se hizo una apertura sin que hubiera una arquitectura institucional, sin que hubiera los órganos reguladores del Estado plenamente consolidados con recursos humanos y técnicos que pudieran ordenar estos nuevos sectores que se abren a la inversión privada. Las alertas críticas, de las que se ha hablado mucho en los últimos días, tienen que ver con que, por un lado, se abre el sector esperando que mágicamente lleguen inversiones privadas, no se dota el Estado de los instrumentos, en este caso los órganos reguladores necesarios, y se maniatan a los entes públicos que participan en sectores abiertos. Entonces, en el caso de los ductos, este ducto que se está haciendo en los Ramones es un proyecto de Pemex Gas hace 7 años, que nunca se le dio presupuesto porque se pretendía que lo hicieran privados, ni lo hicieron los privados, ni lo hizo Pemex, y ahora lo hace Pemex a toda velocidad, y con costos mayores, por la misma velocidad con que se tiene que realizar. El caso de la petroquímica secundaria es igual, o sea, nadie impedía haber invertido en petroquímica secundaria, independientemente de que existan ya, y hay empresas privadas mexicanas muy importantes, pero se maniatan a la petroquímica, se le puso en situación de desventaja, y me parece que eso es el grave riesgo, que no tengamos una arquitectura institucional sólida, con organismos consolidados, y que desde el Estado se promueva la sujeción de los entes públicos que participan en esos sectores abiertos. Por último, ahí sí tenemos una divergencia, los contratos incentivados, los contratos incentivados, y lo dijimos muchos, están en el límite de la Constitución, son contratos muy distintos a los de servicios múltiples, porque el pago no es por barril producido, el pago es por barril producido por encima de lo que hubieran producido petróleos mexicanos si hubieran seguido ejecutando esos mismos trabajos. Son contratos por lo mismo que se hicieron en los llamados campos maduros, porque es donde Pemex tiene los mayores datos, los ha trabajado, los trabajó muchísimos años, conoce perfectamente la estructura geológica, conoce perfectamente cuál tiene datos suficientes para modelar la producción esperada, con ese modelo se hace una línea base, y estos pagos son solamente cuando el contratista supera esa línea base, por eso hasta la fecha, respondiendo a la pregunta, no se ha pagado nada, porque solamente hay dos pozos que están trabajando ya desde prácticamente un año, en la zona sur, Santuario y Magallanes, que la licitación la ganó Presidente Petrofac, pero no han llegado a la producción de la línea base, entonces no han recibido remuneración, porque esa es otra diferencia también frente a los contratos de servicios múltiples. En el caso de los contratos incentivados, cuando hay producción, primero se le paga 100, faltaba más, después Petróleos Mexicanos toma la parte que le correspondería de su misma producción, y si hay un flujo de efectivo positivo, se remunera a la empresa contratista, si no, no se le remunera, son diferencias muy importantes que permiten a muchos estados convencidos, que ciertamente en el dímite de la Constitución, pero no llegan al reparto de la renta. Lo que sí implican es un gran esfuerzo de supervisión, por supuesto, pero todos estos vicios de los que nos platicaron Ingeniero Jiménez Escribo, están en los contratos de servicios, en los normales, y ahí haya o no haya producción, esos vicios de sobrecostos están, y es bastante conocido que, por ejemplo, Convergés tiene un paraíso aquí con los contratos de servicio, datos geofísicos, sísmicos y demás, pues porque puede cobrar más que en otros lugares. Entonces, sí tenemos que ir abriéndose, ir debatiendo algo que no podemos hacer, creo que los salmos responsoriales y los dogmas valen para ambos lados, en el texto de alguna amiga escribí que es, yo soy ateo, o sea que ni la Biblia la considero sagrada, entonces bueno, me parece que todo es debatible, en este momento me parece que no es necesario reformar la Constitución, pero sí es necesario abrir un debate sereno, revisar las opciones, esto implica, en todo caso coincido con algo que es mucho más grave la reforma del 28, además es inaudito no considerar estratégico el sector petrolero y el eléctrico, y dejar como estratégico al correo, yo no sé cuánto de ustedes siguen mandando casos, es muy romántico, créanme que un poema en un correo, Uy, sí pega, pero vamos, entonces en términos conceptuales no hay forma de defender que siga siendo estratégico el correo y no el petrolero y el eléctrico, pero en todo caso insisto, debemos este debate pensando siempre en lo que resulta mejor para el país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, procedemos con nuestro último panelista, el doctor Manuel Martínez Fernández. Buenos días. En primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en el coloquio y sobre todo al honor de estar en esta mesa junto con Veraco, Javier, Julio y siendo coordinado no solo en esta mesa, sino ya durante un año por la secretaria Brenda. Entonces, me permitiré para concentrar ideas y decirles con la mayor precisión posible, leer un documento que titulé Reforma Energética Posible, transformar hidrocarburos en conocimiento. La reforma energética presentada por el objetivo federal plantea cambios en los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución. Los aspectos claves son, uno, mantener la rectoría del Estado sobre las reservas de hidrocarburos, dos, permitir que el Estado suscriba contrato de utilidad compartida, en principio, sin cesión de propiedad de las reservas, con el sector privado en la exploración y producción de hidrocarburos, tres, eliminar el monopolio estatal en materia de hidrocarburos y electricidad, cuatro, otorgar premisos al sector privado para que participe en refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, cinco, permitir la venta de electricidad entre particulares, y, finalmente, seis, mantener el control del Estado sobre la transmisión y distribución de electricidad y de su venta al sector doméstico. El PAN presentó una propuesta de reforma energética, más bien de reforma de hidrocarburos, que abre a la competencia todos los tramos de la industria bajo el régimen de concesiones, concesión de propiedad de reservas, en donde participarán PEMEX, Empresa Pública con Autonomía Presupuestaria y Casteón, Empresas Privadas y Empresas Público-Privadas. Sería necesario modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El esquema fiscal planteado corresponde a derechos de extracción, más impuestos sobre la renta. El PRD rechaza tajantemente cualquier cambio constitucional, presentó modificaciones a 12 leyes y la creación de otra, que sin transferir recursos de la Nación o sus rentas a particulares y sin privatizar, busca que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fortalezcan su aporte al desarrollo nacional para detonar la inversión, el desarrollo industrial y la creación de empleos. Dicha propuesta está sustentada en ocho ejes estratégicos, cambio en el régimen fiscal, autonomía presupuestal, autonomía de gestión, fortalecer a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo de la energía, convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero, impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico y transición energética, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. Todas las propuestas aseguran que favorecerán y alentarán el bienestar de las familias mexicanas, mejorando el acceso, la calidad de los precios de bienes y servicios de energía, públicos o privados, impulsando el crecimiento económico nacional al garantizar el suministro.